Gracias por ver el video. ¿También? ¿Ustedes a quién le van? ¿A quién le van? ¿A Miguel? ¿A Miguel? ¡No, que ha puesto 300! Yo dije 500. Correguito, ¿a quién le vas? A Lionel. Tú eres el único que le va a Lionel, ¿y por qué? Porque se la pasa molestándome a Miguel. ¿Y usted a quién le va? No los conozco, pero me gusta este chico de blanco. ¿Y usted a quién le va? ¿No? ¿Y usted a quién le va? ¿quién va a ir? ¿Cómo es un estrés? Audioares. ¿Yo como es un estrés? ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora… uv étalo, izquierda! ¡Vamos! Ya lo tienes. Muévelo en serio. ¡Listo! ¡Ahí! 2 por 1 2 por 1 no, no, tranquilo es 2 por 1, vamos no te confíes 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 ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! ¡Vamos yo!